Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebe manda a location A fecha en el mire de colección Foto to el conguida mamá ención Hoy tengo mala intención Bebe manda a location A fecha en el mire de colección Foto to el conguida mamá ención Que las tajas en mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cállate mirándome Todas las playas me están teteándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me tienen Quiero manda a location A fecha en el mire de colección Foto to el conguida mamá ención Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy pa' reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Ya con tantos horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda a la ubi Poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande los booty, ey La otra vi uno Yo nunca soltaco me Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly play Pero a Kyla en mi Ya en galento me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Eh, su no la oye Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un nombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location Adiós 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 Oh my God, yo Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantantes de las leyendas De las leyendas Monty Real hasta la muerte Real hasta la muerte Adiós 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 Adiós